Música Queridos hermanos, iniciamos hoy una serie dedicada a la espiritualidad de nuestro santo fundador, San Andrés Huberto Furnet, fundador de la congregación de las hijas de la cruz, cuya fiesta celebramos el 16 de mayo. Bien, para iniciar debemos decir que nuestro fundador fue un hombre de fe que acompañó espiritualmente a muchas personas, especialmente a la gente sencilla, a los jóvenes, a las hermanas y a las comunidades de hijas de la cruz. Su vida de oración se refleja en el servicio cotidiano y en la docilidad a Dios en todo lo que le animó a vivir, incluso la renuncia de sí mismo para una mayor vida y servicio al pueblo de Dios. Nuestro fundador fue desarrollando en su vida una espiritualidad porque su vida estaba impregnada del Espíritu Santo. Por eso es que hoy vamos a ver algunas características, algunos aspectos de esa espiritualidad. Y vamos a comenzar por la espiritualidad bíblica. Las cartas del padre Andrés, que por cierto escribió muchísimas, era el medio de comunicación en su época, están llenas de citas bíblicas, lo cual es una novedad para su tiempo, ya que no se cuenta o no se contaba con traducciones ni había una espiritualidad bíblica desarrollada. Esto recién comienza a desplegarse después del Concilio Vaticano II. Andrés es un sacerdote que conoce muy bien el magisterio de la iglesia y la tradición oral. Pero en tiempos de revolución, de la revolución francesa, donde todo está en crisis, la tradición escrita parece ser un oasis donde beber con total seguridad. Por eso, y también por su espíritu abierto y por su profunda vida interior, es que Andrés menciona cantidad de citas bíblicas en sus cartas. Andrés es un sacerdote que entiende el espíritu y no la letra de los textos revelados, superando toda tentación de los extremismos religiosos de su tiempo. En sus cartas encontramos que este conocimiento le permite parafrasear y extraer lo esencial del mensaje, animando a los fieles, a los jóvenes y a las hermanas a avanzar por el camino seguro. Porque se sumerge en el oasis de la palabra de Dios, puede dejarse conducir en el silencio. Un silencio orante y fecundo que le permite entrar en el corazón de Dios Trinidad, misterio de comunión y de vida. Un misterio que es amor y relación de mutua entrega. Esta presencia le permite experimentar la acción del espíritu como dador de vida que habita en el corazón del bautizado. Esta intuición es uno de los pilares en los que formará a las primeras hermanas, porque quien escucha al espíritu puede vivir en la libertad interior. La palabra de Dios se revela en lo cotidiano. Por eso es importante escuchar al espíritu, no solo en la oración personal, sino también en las situaciones que atravesamos. Por todo esto, podemos decir que para el Padre Andrés, una hija de la cruz es una mujer orante, que escucha la palabra en las cruces cotidianas, y guiada por el espíritu de la verdad y dador de vida, se deja conducir a la resurrección cotidiana. Bien, hasta aquí el primer episodio acerca de la espiritualidad bíblica del Padre Andrés Huberto Furné. Para finalizar, vamos a terminar rezando el Gloria, que es la oración que él decía muchas veces al día. la hacía con mucha frecuencia y le gustaba mucho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Andrés Huberto Furné ruega por nosotros. San Andrés Huberto Furné